y luego seleccionar esos genes. Así es como la reproducción será en el futuro. Ustedes van a seleccionar los genes que quieran. Y no sólo de una persona. Ustedes lo pueden hacer con cinco personas. Y esto es interesante, hacerlo con una persona. Imagínense hacerlo con cinco personas. Si a ustedes les gustan los ojos de una persona, el pelo de otra persona, la nariz de otra persona, el cerebro mío, etc. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes juntan todos esos genes y diseñen a su descendiente como quieren. Ahora ustedes pensarán que esto es caro, ¿verdad? Esto no es caro. Esto fue carísimo. Carísimo. El primer genoma humano se inició, la secuencia, en 1990, y terminó en el año 2003. Es decir, tomó 13 años y costó mil millones de dólares para el gobierno de Estados Unidos. Mil millones de dólares y 13 años. El segundo genoma, se secuenció en el año 2007, costó 100 millones de dólares y se hizo en cuatro años. Actualmente, hoy, en noviembre del año 2013, la secuencia completa del genoma cuesta alrededor de 2.000 dólares. Y se hace en algo menos de dos semanas, la secuencia completa. Y la secuencia parcial se hace por menos de 100 dólares. Pero nosotros estimamos que para el año 2020, la secuencia completa del genoma se va a hacer en 100 dólares. Y se va a hacer en una hora. Ustedes ven la magnitud de estos cambios. Esto es increíble. ¿Se acuerdan de la caca? Esto es increíble.